hola familia estamos de regreso con este vídeo donde voy a hablar sobre algunos temas que hablaron en el ama en las pegas la presentación que nos dieron en vivo de semana de sparks no me está yendo muy bien pero no me puedo quejar encontré unos cofres pero quiero compartir con ustedes algunas ideas ya vi el vídeo otra vez creo que ya le estoy entendiendo un poquito mejor de lo que estaban hablando si es que vamos a hablar sobre de esto familia a ver si me puedo explicar bien creo que este vídeo va a estar un poquito largo espero no hacerlo tan largo y no hablar como loco pero primero lo primero que hablaron en la presentación fue sobre los autos los carros la fabricación para poder fabricar un auto se necesita hacer el staking de los sparks en la fábrica muchos de ustedes ya saben dónde está la fábrica y ya acabaron de construir todos los autos de la serie 1 los deportivos la última vez que revise se tardaban 24 horas para terminar de fabricar un auto y primero salieron las de serie 1 y esos van a ser los vans esos van a ser los siguientes que van a fabricar cómo se pueden comprar esos autos lo primero fue la subasta que estuvo carito después apenas esta semana tuvimos la oportunidad de registrarnos como para comprar exploradores sparks terminales de tren de avión dependiendo del número que nos tocó es como tendremos suerte si podemos comprar un auto o no y creo que nadie también del barrio tomó suerte la otra forma es de los showrooms déjenme me regreso al juego no quiero hacer tanto esto de cambiar ventanas pero sé que algunos de ustedes no están muy activos en el juego todo el tiempo quiero enseñarles aquí vamos a poder ver los autos tal vez nos dejen entrar como la fábrica y podamos ver el inventario que tiene ese showroom y para los que no han visto aquí están los autos y nada más qué bonito se ven este es el genesis aún no los entregan el mío es este rojito aquí el número 2 este es el mío bueno déjenle quito aquí porque si no mi computadora empieza a ponerse más lenta listo así es la forma de poder comprar estos autos y también en un futuro vamos a poder comprar autos usados a ver cuál es el siguiente ok aquí las carreras verdad todo mundo está emocionado por las carreras va a estar en forma beta y necesito que entiendan que en el momento estos autos no van a tener utilidad y piensan comprar un auto en las siguientes semanas no se enojen no se desesperen cuando no pueden hacer nada con el auto recuerden que los de haplan les fascina tomarse su tiempo verdad pero qué es lo que vamos a poder hacer una vez que empiecen estas carreras en beta que solamente vamos a poder participar en estas carreras para divertirnos y las pistas van a ser diseñadas por apla no habrá premios por lo que entiendo nuestro auto lo vamos a poner en la pista y los otros autos si hay son de apla y así vamos a competir solamente para ver cómo son las carreras y ya las estadísticas no por ejemplo aquí si van a uno de los autos van a poder ver las estadísticas qué tan qué velocidad tienen yo no creo que más cosas tienen pero imagínense aquí dice que no vamos a poder usar los exploradores como los conductores al principio no en un futuro sí pero durante este beta no vamos a poder empezar a capacitar capacitar a nuestros exploradores para que se hagan más buenos conduciendo esperemos que en unos dos meses ya podamos hacer eso pero por el momento solamente será por diversión nada más vamos a ver a nuestro auto andar por toda la pista una vez que tengan esto por unas 2-3 semanas es cuando van a pedir que les demos nuestra opinión a los que hablan para ver que pueden mejorar me imagino que en no sé 3-4 meses cuando ya vamos a poder tener carreras en verdad qué más sigue sobre las carreras las utilidades ah no no las carreras no el transporte una vez más cada auto tendrá su propia utilidad verdad habrá autos que se pueden usar como tipo taxi como el Uber vamos a poder llevar a jugadores a otras partes de la ciudad o a diferentes ciudades pero primero solamente será dentro de una ciudad no vamos a poder llevar a jugadores a otra ciudad y eso será mucho después y después vamos a tener transportación de cargamento los camiones que sacaron muchos jugadores no van a querer manejar su auto deportivo desde Los Ángeles hasta Nueva York porque lo van a usar y tal vez le van a tener que dar más mantenimiento van a usar estos camiones que compraron los jugadores para poder transportar sus autos desde California hasta Nueva York así como en la vida real por ejemplo los de la Fórmula 1 cuando van de ciudad en ciudad país en país no llevan el auto lo llevan manejando por las carreteras lo meten en un camión y se lo llevan esta será otra forma de sacarle ganancia al juego con estos autos las carreras que más sigue muy pronto bueno no sé en unos meses tal vez antes de final de año vamos a poder diseñar nuestras propias pistas dentro del juego cualquier calle del juego puede ser parte de una pista después habla que los exploradores van a ser los conductores los pilotos cada explorador va a tener su propia estadística y estas estadísticas se pueden ir mejorando entre más participen en más más carreras y si los llevan a escuelas de manejo lo que le llaman el academy training como academias de capacitación pero en estas escuelas de manejo vamos a poder llevar a nuestro explorador a que mejore que sea mejor no me sorprendería familia si vamos a tener que pagar por llevar a nuestro explorador a la escuelita tal vez esté un poquito caro no sé si la academia la escuela será de Aplan o también los jugadores podrán abrir sus propias academias una vez sus escuelas una vez que tengan un explorador que sea de los mejores lo que sí vi un video ayer donde Idan uno de los fundadores habló no un video no es un podcast del Dapp Reuter y no me acuerdo con quien estaba hablando en la sala de búsqueda de tesoros no me acuerdo quién fue eran dos dos jugadores pero les mencioné que en ese en ese podcast Idan dijo que cuando nuestro explorador llegue a cierto nivel sea de los mejores ese explorador va a poder enseñar capacitar a otros exploradores entonces enfoque enfóquense en un solo explorador si van a participar en las carreras si se van a dedicar a esto para que sea uno de los mejores y así ese explorador pueda enseñarles a sus otros exploradores a ser buenos conductores y qué pasa con eso si tienen muchos exploradores y pueden hacer eso van a poder vender esos exploradores a un mayor precio siempre piensen en cómo le pueden sacar ganancia al juego en diferentes maneras si yo me puedo dedicar a mejorar a exploradores con mi explorador que tengo voy a poder comprar exploradores a un bajo precio entrenarlos capacitarlos enseñarles y venderlos después va a ser interesante ver cómo va a funcionar eso y después al final ya vamos a poder ganar UPEX en esas carreras aún no falta muchísimo pero es el propósito de poder tener premios para los ganadores como en la vida real así es que no sé en para finales de año creo cuando ya vamos a tener una mejor idea de cómo va a funcionar todo esto ya vamos a tener tal vez todo esto ya dentro del juego de eso hablaron sobre las carreras el otro tema el cual el cual hablaron eran de los legits familia estos legits la verdad no sé mucho de esto pero lo que no sabía y apenas aprendí es que van a vamos a tener colecciones dentro bueno vamos a tener colecciones para los legits como las propiedades hice un video hace a finales de año creo del 2021 hablando de los legits que lo que cómo se compran cómo podemos comprar los mementos antes de un juego bueno ahora los vamos a poder tener dentro de agruparlos para poder hacer colecciones igual que las propiedades van a ser raras ultra raras exclusivas y déjenles enseño donde era en el Discord familia de verdad subí esto hace unos días en el canal de NFL Legits acá les dice para cada colección qué es lo que tienen que hacer por ejemplo la más simple tienen que tener solamente tres Legits de tres jugadores diferentes creo que acá les da un 140% más del boost de puntaje así que les recomiendo esto si van a estar interesados en aprender cómo es la dinámica de todo esto los Legits vénganse acá y vean cómo qué necesitan para cada colección y ver la temporada del fútbol empieza en agosto del 2022 así es que prepárense para los nuevos Legits van a tener que comprar más creo que cuando ya salga la nueva colección es cuando vamos a poder poner estos Legits en las colecciones y también se viene una sucesión con otra con otro no sé si será un club deportivo o una liga deportiva pero nos imaginamos que porque van a abrir Río de Janeiro muchos nos imaginamos que esta expansión de los Legits se hará con la liga de fútbol de Brasil es lo que muchos pensamos aún no nos dicen qué es pero dicen qué nos van a decir muy pronto y ustedes siguen la liga de fútbol de Brasil tal vez esto les va a interesar para poder empezar a comprar estos Legits yo tal vez compré una cajita para ver cómo son pero importante que le entiendan a este tema de los Legits porque si un día no sé en un año dos años hacen una sucesión con una liga de fútbol europea es cuando realmente creo que los de le van a empezar a sacar buen dinero a esto y nosotros vamos a poder también coleccionar estas tarjetitas así es que infórmense sobre los Legits familia y qué más sigue en cuatro días en junio 31 es cuando se termina la venta de los Legits de la temporada 2021 en el momento se están vendiendo los mementos de los primeros 13 juegos de la temporada del 2021 esos mementos son los que valen más cuestan más comprarlos pero te dan más puntaje y también nos van a dar nuevos Legits nuevos variantes van a ser unas tarjetitas diferentes esto no sé muy bien cómo será esto dicen que están listos para hacer más cosas que solamente con los de la NFL era la liga de fútbol de Brasil vamos a ver bueno aquí después nos hablaron de las meta ventures de las meta aventuras de los negocios una forma de que los jugadores ya le están sacando ganancia al juego con las tiendas de exploradores y las tiendas de los de la NFL muy pronto se vienen las tiendas de outdoor decor decoraciones que se van a poner afuera de las casas alrededor por ejemplo columpios fuentes sillas mesas qué más unas cercas cosas que nosotros ponemos afuera de nuestras casas para decorarlas y después vienen las tiendas de adornos ornamentos de estructura cuáles son esos familia vamos a ver dónde está el juego y me vengo aquí a mis activos estos por ejemplo estos son los que llaman los structure ornaments ornamentos adornos de estructura son los que van arriba o alrededor de la casa estas tiendas van a llegar este año y los jugadores van a poder mandarles a los de Apland lo que llaman los blueprints los planos de sus diseños y los de Apland van a decidir si aceptan esos planos o no en el momento los de Apland son los únicos que hacen esto o ya en navidad dejaron que los jugadores miren este mandaran sus diseños y los pudieron vender y cada jugador se ganó el 70% de las ventas los últimos que que tuvimos son estos que compramos a jugadores uno de los miembros del barrio le fue muy bien que bueno creo que necesitan usar el software el sistema que se llama Blender para poder diseñar esto son buenos para diseñar es hora de que se pongan las pilas y empiecen a hacer todo esto para que les saquen ganancia al juego bueno en fin esas son las dos tipos de tienda que vienen en unos meses ahora si no son buenos para diseñar por ejemplo yo soy malísimo para dibujar ni mucho menos para diseñar lo que hacen muchos jugadores es contratar a alguien o si tienen algún familiar o un amigo que es bueno para diseñar se asocian con esa persona y pueden abrir su tienda de decoración ornamentos y sacarle un tipo de ganancia al juego yo estoy tratando de convencer a mi hermana de que que aprenda a hacer esto en el Blender es buena para dibujar para diseñar pero no sabe usar el Blender a ver si me hace caso para que así entre los dos le saquemos alguna ganancia al juego no será mucha pero por lo menos algo y también vamos a tener estructuras objetos de tercera dimensión que vamos a poner fuera de nuestras casas que más sigue van a tener un proceso para aceptar estos planos estos blueprints de los diseños y se llama UGC más adelante dicen que lo que es queda no ahorita les digo que siempre se me olvida que lo que que significa eso user generated content a contenido generado por los usuarios por los jugadores es lo que tal vez así se traduzca van a tener ese proceso para probar este contenido estos blueprints planos que mandan los jugadores a los de Aplan que más ya se abrieron más tiendas de exploradores y de la NFL los fanshops que aún están en beta apenas esta semana creo que se abrieron como 20 30 más no sé muy bien dos de los miembros de Aplan ya tienen sus tiendas y qué bueno que la comunidad esté participando espero que más de ustedes le tomen ventaja a esto más que nada y tenemos un canal en el barrio específico para ustedes que son dueños de estas tiendas para que puedan publicar promover sus tiendas y tenemos unas reglas que tienen que seguir pero queremos apoyarlos con eso familia y después van a venir las galerías de NFTs creo que esto habla sobre cuando vamos a poder traer NFTs de otras cadenas de otros packings dentro del juego y vamos a poder tenerlas en estas galerías para venderlas gobierno y votación muy muy importante que hablen de esto creo que necesito hacer un video diferente para hablar sobre de esto porque es importante que sepan cómo esto nos va a afectar no solo en el barrio en los nodos que participemos sino también en las ciudades que donde tenemos propiedades y en todo el juego importante que realmente se pongan a pensar cómo van a usar su voto lo primero que tenemos que hacer es decidir dónde será nuestra casa tenemos que tener un domicilio tenemos que escoger dónde vamos a vivir en Appland no quiere decir que ahí va a estar nuestro explorador todo el tiempo pero los de Appland quieren decir quieren saber qué propiedad en qué barrio en qué ciudad ustedes van a vivir si se puede decir eso nos da acceso a votar en decisiones que pasan en el barrio en el nodo y nos venimos a a ver déjenme ver rapidito me salió un mensaje del ah está ese pero nos venimos acá vámonos al nodo a Winnerka familia ya estamos creciendo muchísimo bien fue Messi subió una captura de cómo se ve el nodo ahorita con las construcciones y miren ahí vamos ahí vamos poco a poquito familia pero miren qué bonito llevamos que cuatro meses que empezamos con el nodo pero dígame si nos está viendo bonito verdad en el momento estoy construyendo dos apartamentos pero en fin ya vieron cómo empiezo a hablar como loco estas primeras votaciones que vamos a tener en el en Appland por ejemplo si digo aquí será mi casa mi dirección todo este apartamento esto me va a dar derecho a votar por cosas que van a afectar al barrio de Winnerka ok si decido poner mi dirección aquí aquí en este nodo de carreras las que tengo que tengo en california en hollywood hills si decido poner esta casa como mi casa principal solamente tendré derecho para votar en decisiones que afectan a hollywood hills importante que sepan eso que empiecen a decidir donde voy a vivir en Appland ok cada quien tiene derecho de escoger su dirección su vivienda no porque solamente participen en el nodo de Winnerka del barrio quiere decir que están forzados a poner decir que aquí es donde van a vivir porque en un futuro familia ok cuando ya abran ciudades en otros países en otros continentes mucha gente va a querer vivir allá mucha gente va a querer estar poner mejor su casa no sé en Mongolia tal vez y es parte de crecer en el juego en la vida real muchas muchas personas crecen en una ciudad y se van a vivir a otra eso es normal pero por el momento ok aquí el nodo de Winnerka aquí es donde voy a poner mi dirección mi casita aquí voy a decir les voy a decir a los de habla que aquí vivo y tal vez en un futuro tengamos otro nodo en Europa ahí con con la familia que vive en Europa tal vez se organizen bien y digan vamos a abrir otro nodo allá vamos vamos a hacerlo importante se puede hacer eso tener mi casa de verano allá en con lío en las islas islas canarias estaría bonito pero eso nos va a dar derecho a tener ese voto vamos a ver y uno de los primeros votos que vamos a tener es qué tipo de construcciones vamos a querer tener dentro de ese barrio por ejemplo muchos jugadores han mencionado que en su nodo no quieren que tengan fábricas o por ejemplo ya empecé andar aquí moviendo como loco en unos nodos quieren tener hacer una zona solamente residencial entonces no van a querer que en una propiedad grande alguien construya una fábrica porque no se va a ver bonito en esta parte del barrio esta será uno de los primeros votos que vamos a tomar qué tipo de construcción de edificio vamos a permitir dentro del barrio solamente vamos a poder tener un voto familia ok no porque tengamos 100 propiedades eso nos va a dar derecho a 100 votos no 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 vamos a poder votar una vez aunque tengamos seamos dueños del 90% del barrio pero si los de la comunidad tenemos el mayor porcentaje de propiedades en Winnetka quiere decir que será más fácil para nosotros poder como lo puedo decir será más fácil que las decisiones los acuerdos que tomemos nosotros para el nodo se hagan realidad porque tenemos la mayoría de los votos estoy tratando de comprar unas no sé tal vez unas 10 propiedades más quedan muchísimas en Winnetka todavía no se vende todo pero estaría bien que más jugadores no están caras si más jugadores empiecen a comprar si pueden propiedades en Winnetka para que tengamos el 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 mayor voto para que otros jugadores no no decidan qué es lo que va a pasar dentro del nodo esto nos va a ayudar muchísimo porque si en un futuro decidimos abrir otro nodo nos vamos a poder organizar mejor tal vez todo mundo ahorre para tener más liquidez y cuando se abra esa nueva ciudad todo mundo empezar a comprar ahí para que empecemos el nodo mucho mejor pero ahí la llevamos ahorita en Winnetka aquí 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 también dicen algo de contribuir al barrio o ciudad con los con el contenido generado por los usuarios y lo que les decía que vamos a votar para ver qué tipo de construcciones de tiendas van a vamos a permitir tener dentro del barrio eso es aquí vamos a ver qué más el portal de la de los NFTs como he mencionado antes vamos a poder traer NFTs de otras cadenas otros plugins dentro del juego si ustedes tienen no sé por ejemplo nosotros bueno muchos de nosotros en en el barrio cada día coleccionamos estos chicos rocos estos NFTs que Urban compartió con nosotros cada día nos nos regalan uno tenemos que entrar y agarrarlo poder cogerlo a tiempo que luego se acaban me tocó un épico por ejemplo en un futuro vamos a poder meter estos NFTs dentro del juego miren tan bonitos a mí me encantan esta es la Lola miren la Lola bueno si quieren si quieren participar en esto vénganse acá al a la sala de NFTs y drops pidan el link y no sé si Urban lo pinchó no pero pidan el link para que se los demos pero es el chico roco si buscan en el google chico roco le sale la página ya todos los días a la misma hora que es la una pm tiempo del pacífico es cuando salen los chicos rocos pero en un futuro familia vamos a poder meter estos NFTs dentro del juego y tal vez los vamos a poder vender ok primero van a ser NFTs que estén en la cadena de Ethereum van a ser los primeros porque es una de las más populares lo que a mí más me está interesando me está emocionando familia es que vamos a poder vender nuestros NFTs ok nuestras propiedades nuestros exploradores nuestros ornamentos vamos a poder venderlos en OpenSea para los que no saben OpenSea es una de las cadenas una de las páginas más famosas las que más utilizan para vender NFTs esto creo que nos va a ayudar muchísimo tal vez la demanda por propiedades NFTs de Appland crezca un poquito más la verdad esto va a cambiar mucho como vendemos en el juego va a estar muy muy interesante lo único malo es que no pensé para vender tienes tenemos que pagar lo que llaman los cash fees la verdad no sé cómo funciona eso pero vamos a tener que tener Ethereum ahorita que está baratito el Ethereum sería buena sería buena idea comprar verdad si debería de comprar unos 20 30 dólares interesante no me había puesto a pensar en eso tenemos que tener Ethereum para hacer unas transacciones vamos a ver qué más y también vamos a poder aquí lo que dicen NFT Swapping Bundle Trades vamos a poner a poder por ejemplo voy a poder venderle o hacerle un swap a un jugador si tengo tres exploradores él quiere tres exploradores que tengo pero voy a poder cambiar por una propiedad ultra rara si hacemos ese trato por el momento no podemos intercambiar vender exploradores por propiedades en un futuro si vamos a poder otra forma de crear un mecanismo para que tengamos más más transacciones dentro del juego para que ayude con la economía esto habla sobre los proyectos de terceros de programadores por ejemplo los del hackathon si vieron eso y ahorita vamos a hablar voy a hacer un video sobre el ganador del hackathon y cuál fue el proyecto y cómo será ese ese juego dentro de habla pero es lo que hablan de esta aquí en esta página lo que me interesa o lo que me llama la atención es que están hablando mucho de lo que le llaman el escrow services más o menos es como como puedo explicarlo cuando podamos rentar nuestras casas nuestras propiedades en un futuro tal vez en un año tenemos que poner en el blockchain que esta propiedad aún es mía pero yo se la voy a prestar a otro jugador si después de unos días o unos meses o un tiempo yo quiero que me regrese mi propiedad se logrará porque tenemos este servicio de escrow esto quiere decir que yo le estoy dando prestando mi NFT mi propiedad no es necesario que sea solamente una propiedad hablamos de la academia de la escuela de manejo por ejemplo que un jugador habla un jugador abra un negocio de una escuela de manejo uno de mis exploradores sea de los mejores de los mejores cinco en todo hablan y no sé me voy de vacaciones por tres tres meses no voy a poder jugar hablan porque voy a estar en el polo norte por tres meses de vacaciones pero quiero que mi explorador siga mejorando que tenga que me que tenga yo ingresos lo que podría yo hacer es prestarle con escrow al dueño de esa de esa escuela de manejo y no voy a perder mi nft mi explorador cuando se acabe el contrato me lo regresa así es como funciona esto del escrow y están dejando que estos programadores usen el api de habla que puedan empezar a hacer diferentes proyectos para el juego porque los hablan al final como no tienen muchos empleados quieren que los propios jugadores creen crean todos estos nuevos servicios para los jugadores sí ya fue todo después de eso hablaron tomaron preguntas respondieron a preguntas de la audiencia pero quiero hablar de algo y no me acuerdo en qué minuto era creo que era aquí a ver ok dejen hago algo voy a bajarle a la música ok esta pregunta que hizo que hizo el team uno de los jugadores uno de los jugadores más grandes del juego muy importante porque creo que nos dieron una información o sea no nos dieron mucha información que me dejen saber en los comentarios si escuché bien si le entiendo bien si ustedes entendieron algo diferente porque me estoy emocionando con lo que dijo Dirk o el otro fundador del juego y voy a tratar de de traducirles todo esto paso por paso voy a ponerle pausa al video a cada ratito pero dejen vamos a ver si puedo hacerlo bien familia gracias gracias por tenerme paciencia le voy a poner aquí esto él es introdujo como tm el segundo jugador con más propiedades dentro de aplan el primero es abdula lo conocí chapulín y yo conocimos al tm muy muy buena gente buen jugador pudimos platicar un ratito con él muy muy buena gente entonces va a tener dos preguntas va a ser dos preguntas y la primera es que hablamos sobre el gobierno de la comunidad de los votos verdad cómo nos va a afectar todo eso y que si esto va a formar un tipo de un dao la verdad no no entiendo mucho cómo funciona eso que leen inglés es el es de centralize algo algo lo hubiese yo buscado antes verdad la descentralización autónoma organización autónoma descentralizada si organización autónoma descentralizada creo que así se dice pero es cuando todas las personas involucradas en ese proyecto si tienen un token de de ese proyecto pueden votar para tomar decisiones sobre el proyecto entonces se está preguntando que si nos dirigimos a eso a un dao y todo mundo serio vean vean como las caras de todo miren aquí a jennifer preguntó si dijo si o sea no no le quisieron preguntar de contestar su su pregunta pero miren el todo nervioso como diciendo ah sí 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 vamos a regresar miren las caras miren los gestos first of all ladies and gentlemen thank you all for coming this is a TM now the second largest property holder thank you miren las caras just from some things I picked up today we talked about community governance first part of the question is is this gonna form some sort of down mechanism yes entonces Dirk dijo que sí pero todo el mundo empieza a ver a otros lugares no quieren verlo al al jugador entonces en un futuro vamos a hacer un dao la verdad no sé muy bien cómo funciona todo eso pero creo que será importante averiguar Dice que si hacemos eso y somos estamos descentralizados porque los de hablan al final y en su white paper en su papel blanco donde hablan sobre el proyecto donde hablan sobre el proyecto su meta es que en el futuro los jugadores nos encarguemos del juego de tomar decisiones que afectan el juego ellos se van a encargar de el mantenimiento del juego de hacer asociaciones con empresas grandes con compañías grandes en la vida real para meterlas al juego pero ellos ya no quieren tomar esas decisiones pequeñas ellos están pensando en decisiones grandes que a ellos les van a dejar mucho mucho dinero pero nosotros como jugadores vamos a tener este sistema descentralizado donde todos vamos a poder votar en decisiones en proyectos que van a afectar al juego y pregunta que si vamos a llegar a este sistema descentralizado que si logramos descentralizar los que si en un futuro vamos a ver vamos a poder ver al alupex en un exchange vamos a poder tratarlo como el bitcoin al solana todas esas monedas esos tokens que se ven que se compran y venden en los exchange esa fue la pregunta y miren las expresiones miren a ter de género pues todo el mundo sabe algo todo el mundo sabe algo pero en su mente ahorita diciendo king que 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 respondemos nadie quiere responder porque saben es lo que yo pienso y no no estoy seguro pero lo que estoy pensando que dicen que tanto podemos decir de este proyecto que viene y dirk es un economista tiene un doctorado en economía creo que en de austria una universidad de austria pero ahorita va a explicar algunas cosas a ver tiene que tener mucho cuidado en lo que dice para que no diga hable mucho del proyecto que viene es lo que pienso en no estoy seguro no no trajo para la planta como piensan muchos de ustedes lo que dice que a lo que dice el juego por ejemplo el lupex el spark y muy pronto el stem el stem se usará para fabricar construir cosas que tiene que tener que ver al mundo vidas animales plantas árboles que más no sé vegetales cualquier cosa que tenga vida en la vida real vamos a usar este nuevo token que se llama stem y creo que será dentro de un año o dos cuando vamos a poder usar esto entonces lo que dice que en el momento tenemos estos tres toques o dos tokens más uno en el futuro dice que sí que en el futuro van a venir más tokens entonces habló de esos tres up spark y stem pero vienen más para que necesitamos otro token para qué será Dice que una de las razones por la que el Lupex no está en el exchange no se compra y vende como otros criptos es porque lo hicieron para protegernos porque otros juegos ahorita que usan su token en los exchanges dieron un bajón muy feo porque todo el cripto bajo nuestras propiedades en la plan no bajaron de valor simplemente lo que bajó fue la demanda porque hay gente que ahorita no no tiene dinero perdió mucho dinero en esos otros proyectos en otros criptos entonces no hay tanta demanda en el momento también porque están abriendo muchas ciudades pero en la vida real están pasando muchas cosas por la guerra ahorita en ucrania en rusia en eeuu ya estamos en en recesión bueno ya casi la inflación está muy muy alta ya todo está realmente costando muy muy caro desde hace un año entonces la gente tiene menos dinero para invertir en el juego para gastar en el juego entonces dijo que por eso tomar una decisión de no poner Lupex en un exchange para protegernos es como un escudo para nosotros para proteger la economía y el juego una vez más es un economista tiene un doctorado entonces él ve el proyecto en un en otra forma que otros juegos otros juegos lo que quieren es no se inflar los precios del proyecto del de ese juego para que la gente empiece a gastar dinero creo en mi opinión que si ellos necesitan ganar dinero para seguir con el juego pero su meta su mentalidad es a largo plazo y creo una de las cosas que me gusta de habla así nos desesperamos nos enojamos por todos los errores que queremos que decimos como es que pueden cometer este error pero siempre dicho si el proyecto funciona en 34 años nos va a alegrar que nos quedamos en el seguimos jugando en el juego acababa de decir lo que dije que si el cosas pasan en el mundo la gente no no compra nuestra propiedad nuestras propiedades aún tendrán el mismo valor dice que su visión siempre ha sido construir un mundo paralelo entre el mundo real y habla y que no se puede hacer eso basado en especulación y es lo que el mundo cripto que es especulación y lo hacemos también cuando compramos propiedades verdad pensando que serán de colección o si tengo compro una propiedad que tenga un tag de una gasolinería un mcdonald's muchos jugadores siempre preguntan esto que si valen mucho esas propiedades porque si entra el mcdonald's al juego y dice aquí tengo mi restaurante en verdad en la vida real en esta propiedad y yo soy el dueño muchos decimos van a querer comprármela o me la van a querer rentar esa propiedad tal vez tal vez no aquí viene lo bueno pero en el futuro solamente podemos decir que que están viendo están investigando diferentes sistemas para innovar también en el porra para los tokens esto lo que puede decir en el futuro y tal lo pongo todo otra vez para que lo escuchen bien dice y que en el momento está está bien que estemos en habla por ese token que se están imaginando vamos a poner esa parte otra vez 13 y ok pongan atención me voy a callar y escuchen esto ahora que es lo que me imagino lo que pienso cuando escuché esto creo que también lo dije cuando estaba haciendo el directo en vivo desde las vegas el proyecto ese de los changuitos el 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 que se venden por miles de dólares el b a y c uno de los más populares del del juego por lo que entiendo hace como un mes dos meses cada jugador que tenía uno de esos nfts les dieron les dieron tokens no sé cuánto pero creo que vi que llegó hasta 22 dólares cada token y digamos que nos hayan dado 100 tokens y los vendía 20 dólares que serían dos mil doscientos mil dólares si hubiese yo vendido esos 100 tokens de verdad hubiese yo ganado dos mil dólares creo que eso es lo que está hablando que en un futuro nos van a dar tokens por ser jugadores de Aplan ahora nos van entre más propiedades tengamos más tokens se nos van a dar o a todos nos van a dar el mismo número de tokens esa sería mi pregunta entre más dinero tengamos invertido en el juego más tokens nos van a dar no sé pero poniéndome a pensar si el Abdullah le ha metido un millón de dólares al juego creo que a él le van a dar más tokens que a nosotros que solamente le hemos metido 20, 30 dólares no quiero decir que que empiecen a invertir dinero no hagan eso que no 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 me hagan caso en eso simplemente estoy imaginando especulando cómo van a repartir estos tokens si es lo que van a hacer tal vez se base en el número de propiedades que tengamos o tal vez se base en el nuestro net worth nuestro valor neto que tenemos en el juego o tal vez también se base cuánto tiempo estemos activos en el juego una cosa que pasó con los Sparks y muchos de ustedes no saben cuando llegó la apertura de Brooklyn y todo fue un desastre muchos jugadores se enojaron muchos jugadores dejaron de jugar porque la verdad fue muy feo pero nos arreglaron un explorador nos pidieron disculpas y que están tratando de mejorar el juego bueno después llegó la apertura de Oakland y uff también feísima qué mal nos fue muchos jugadores otra vez se enojaron les dijeron de los que se iban a morir los de Appland pero los de habla nos dijeron miren si ustedes se quedan en el juego los vamos a recompensar si siguen participando los vamos a recompensar y cómo fue que lo hicieron nos regalaron Sparks y lo hicieron la verdad no sé cómo fue que repartieron los Sparks porque a muchos jugadores les tocó diferentes cantidades pero algo que me acuerdo que habían dicho en ese mensaje es que si seguíamos participando activos en diferentes eventos nos iban a dar un número determinado de Sparks en ese entonces yo no participaba en todos los eventos porque no les entendían no me informaba tal vez sea así familia si seguimos participando en los eventos cada semana comprando y vendiendo durante las aperturas de las ciudades van a ver qué tan activos estamos en el blockchain y tal vez usen eso para determinar cuántos tokens de esos tokens si es que nos dan nos va a tocar en el futuro siempre les he dicho la mejor inversión que le puede meter al juego es su tiempo y si hacen eso no es necesario tener cientos de propiedades no es necesario tener ser de nivel ejecutivo simplemente estar activos en el juego tal vez eso nos ayude a tener más tokens en el futuro si es de lo que están hablando si pasa eso y hablan ya tiene no sé más de medio millón de jugadores activos al día nosotros que apenas empezamos a empezamos con el juego les he dicho en los videos aún es tiempo de sacarle beneficio al juego no es necesario invertir dinero simplemente su tiempo si es así familia tal vez esos tokens no valgan mucho tal vez no sé 50 centavos cada uno tal vez más pero sería una forma de recompensar a la comunidad porque creo que entonces por lo que sé de algunos proyectos que entre más tokens tenga uno más votos algo así tiene uno para ese proyecto va a ser interesante muy muy interesante ver cómo cómo será todo esto familia eso es lo que más me emocionó la verdad regresé muy emocionado de las vegas no solamente conocía a chapulín en vivo nunca había pensado que iba yo a conocer a alguien del internet ahí especialmente que lo conocí por un juego y espero que en el futuro cuando hagan eventos en europa tenga yo suficiente dinero para poder viajar y y conocer toda la familia allá en en españa a mano que vive en italia o en sudamérica sería bonito poder ir y conocerlos a todos ustedes abrazarnos ir a tomarnos unos unos tragos o agua pero convivir con ustedes porque creo que es lo bonito de haplan la comunidad que tenemos y creo que el futuro el futuro es prometedor creo que vienen buenas cosas hay que tener paciencia mucha paciencia a los de haplan y también dependiendo como la como esté la economía en la vida real familiar no se les olvide eso si en la vida real muchos países la economía están por el piso la gente no va a tener dinero para invertir se necesita dinero en verdad para invertir y otra cosa y otra cosa es importante y hablé esto con con K-TWICE uno de los también los jugadores grandes del juego que muchos jugadores le tienen envidia a las ballenas cuando ven que empiezan a comprar propiedades por diez mil quince mil dólares dicen que que no es justo que nosotros no podemos hacer esto no sé tal vez voy a ser muy poquito honesto pero sin esas ballenas familia el juego no puede avanzar los de haplan necesitan este tipo de jugadores para poder contratar más gente para mejorar el juego si el juego técnicamente es gratis para para jugar y hay jugadores que solamente le han invertido cinco veinte dólares y ya son de nivel ejecutivo en un año o dos años imagínense en la vida real haber invertido cinco veinte dólares en algo tal vez en bacon en el 2011 cuánto les generó esos cinco veinte dólares creo que un jugador que se llama green turtle tiene más de cien mil upex en valor neto él nada más le metió cinco dólares al principio y ya entonces necesitamos estas ballenas que entren al juego porque esas ballenas van a querer comprar nuestras propiedades nuestros exploradores gracias a ellos el juego va a seguir avanzando así es que no hay que tenerles envidia hay que pedir que lleguen más ballenas porque eso nos va a beneficiar a nosotros muy muy importante lo que voy a hacer también familia voy a poner este último esta última sección en un video diferente para los que no me quieran escuchar hablar como loco de los otros proyectos pero vamos a ver qué pasa en qué es espero acordarme pero a ver si en diciembre antes de navidad haré un otro proyecto para ver qué tanto avanzamos en estos seis meses a ver qué de todas estas promesas que nos hicieron a ver cuál de estas realmente nos dieron y antes de irme importante también oh no no iba a hablar de otra cosa pero antes que se me olvide vénganse aquí al roadmap se vienen acá dónde era tutoriales no comunidad estaba en uno de estos bueno en el roadmap ok aquí están en los proyectos que están trabajando los de ablan aquí están los diferentes temas las mecánicas meta ventures legits y cuando piensan tener todo esto listo ok una página muy importante porque había una sección cuál era que dije y eso de qué es por ejemplo vamos a poder comunicarnos dentro del juego muy pronto tal vez para finales de año eso no sé ownership squads no sé qué es esto tengo que averiguar qué qué es esta cosa no tengo ni idea tengo que hacer otro video sobre los carros sobre los autos quería a platicar sobre de esto pero tengo que hacer otro video sobre las pistas cómo van a afectar qué es lo que tenemos que hacer para estas organizarnos para las pistas de carreras sí creo que lo voy a hacer porque este video ya está largo es más de una hora pero en fin familia gracias por acompañarme habrá un tesorito por acá no te no pero muchas muchas gracias espero que este video les haya servido de algo para ver si les conviene seguir jugando o no no se les olvide dejar un like si les ayudó como siempre en la descripción del video están los diferentes links y a ver a ver qué se viene en seis meses cuando haga otro video hablando de esto vamos a ver cómo ha cambiado el juego esperemos que mucho bueno familia que tengan bonito día gracias por acompañarme y nos vemos despuesito en el metaverso y entonces ¡Suscríbete!